En este video te compartiré 19 nombres creativos para Golden Retriever, y al final te compartiré una sorpresa que te ayudará a educar y a tener una mejor relación con tu querida mascota. Lovek, que significa cazador, en checo. Rolik, por su temperamento tranquilo, en danés. Lake, porque es un perro muy muy amable, en estonio. Goat, que significa adorado, haciendo referencia a ese hermoso pelaje. Harig, que significa peludo, en sueco. Suku, porque es un perro muy muy familiar, en finlandés. Doaks, por su carácter gentil, en francés. Quat, porque también es un perro fuerte y poderoso, en indonés. Jagger, haciendo referencia a que es un perro cazador, en holandés. Greasy, que significa greñas, en italiano, poniéndole un poco de humor, o también le puedes poner greñas, en español. Ramos, porque es un perro tranquilo, en lituano. Hunter, que significa cazador, en inglés. Ouro, que significa oro, en portugués. Golden, que significa dorado, en inglés. Van, que significa amigo, en sueco. Ami, porque es el amigo de todos, en francés. Tracker, porque también es un perro rastreador, en inglés. Alikas, porque es un perro muy inteligente, ideal para entrenar. Y justo la sorpresa que te tengo, es que he encontrado un programa de entrenamiento desde casa, que te ayudará a educar a tu Golden Retriever con solo 20 minutos al día. Para que te obedezca, tengan un vínculo afectivo más sólido, y puedan entenderse mucho mejor. Todos los detalles están en el siguiente video.